No te vayas tan temprano, el café pronto ha estado, oye Almita, ay, endulzalo. No te vayas tan temprano, no te vayas tan temprano, el café pronto ha estado, oye Almita, ay, endulzalo. Como tu nunca vas a la ópera, te voy a llevar, voy a ser una cumbia con ópera, y la vas a tener que bailar, como tu nunca vas a la ópera, te voy a llevar, voy a ser una cumbia con ópera, y la vas a tener que bailar, no te vayas tan temprano, no te vayas tan temprano, el café pronto ha estado, oye Almita, ay, endulzalo. Vamos a demostrar que Monterrey se hace la mejor cumbia, y el mejor ambiente. ¡Otra vez brincando! Como tu nunca vas a la ópera, te voy a llevar, voy a ser una cumbia con ópera, y la vas a tener que bailar, como tu nunca vas a la ópera, te voy a llevar, voy a ser una cumbia con ópera, y la vas a tener que bailar, como tu nunca vas a la ópera, Me voy a llevar, voy a ser una duque con ópera, y la vas a tener que bailar. Lili barracchi, ay que cumbia me he bailado, comenzó ahora el primo.